Contextos. Sobre nuestra naturaleza, contexto de desarrollo humano. Recibimos al licenciado Luis Rey Delgado, subdirector de comunicación de Grupo Lala. Luis Rey, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días, buenos días a todos los radioescuchas. Seguramente, seguramente muchos de nosotros usamos la tecnología y la disfrutamos. En los años noventa aparecieron las PCE y aprendimos a usar el WordStar, luego el WordPerfect, hasta el Word y el manejo de los disquetes, los CDs, etcétera. Aprendimos sobre la marcha a incorporar el mundo digital y lo hicimos cuidadosamente. Existen otros muchos que nacieron en el mundo digital, en el mundo configurado, con estos juguetes que no tienen límites, haciendo uso y quizá abuso de estos medios. La denominación de nativo digital hace referencia a las personas que crecieron con las redes, diferenciándolas de los inmigrantes digitales que llegamos más tarde. Actualmente, las redes sociales juegan un rol importante en nuestras vidas. Nos acompañan desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Las usamos en nuestro trabajo y también en nuestra vida familiar y social. Vivimos en un mundo hiper conectado, pero con poca comunicación. Cualquier tecnología de conexión es una herramienta que nace para que la persona la use, pero cuando la persona pasa a ser usada por la herramienta, perdemos el control y la libertad, con lo cual corremos más riesgo de vivir conectados, pero no comunicarnos realmente con el otro. Cada vez se usa menos el celular para hablar. Lo usamos para enviar mensajes, SMS, entrar en las redes sociales y enviar mails, pero cada vez menos en el uso clásico del teléfono que es llamar para hablar. El riesgo es perder la mirada, la escucha receptiva, la palabra con sus entonaciones y silencios, todo lo rico que implica el lenguaje y comunicación entre personas. No hay tecnología que pueda reemplazar el intercambio de persona a persona. Existen herramientas que usamos para conectarnos, pero no para comunicarnos. Esta última exige un tiempo, silencio, y un espacio humano para encontrarnos y poder comunicarnos verdaderamente con el otro y con nosotros mismos. Las herramientas y tecnologías actuales de conexión ocultan y disimulan el vacío interior y el aislamiento en que vivimos. El riesgo que corremos es el de alejar a los cercanos para alcanzar a los lejanos. Vivir mucho tiempo conectados en Facebook o en Twitter alcanzando a aquellas personas que están lejanas, pero implica alejar a la gente que tenemos cerca, que nos distrae tanto la tecnología que ya no la vemos. Lo honesto y realista es no satanizar las redes sociales, pero hay que salvar la persona de la herramienta y no que la herramienta termine dominando al ser humano en el manejo de su tiempo, su espacio, y sus decisiones vitales. Los expertos coinciden en la necesidad de desconectarnos de vez en cuando, cada vez que podamos, del mundo digital. Es decir, no estar todo el tiempo frente a una pantalla, grande o chica. Esta desconexión se hace necesaria para poder comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. Pues este es mi comentario del día de hoy. Pues es un reto, un reto, porque a lo mejor lo que tendríamos que empezar es preguntándonos a nosotros mismos. Nos disgusta que cuando estamos platicando con alguien, ese alguien le preste atención al celular, y entonces nos nos saque de concentración en relación a lo que les estamos compartiendo, nos nos cambie el ritmo de del encuentro con el otro, etcétera. Y si es así, si realmente yo elijo que a mí sí me perturba, pues yo creo que advertirlo, porque si no lo adviertes, el otro, pues a lo mejor por la costumbre, o por la necesidad, o por el apego, por la adicción que se tiene a la red social, ni siquiera lo va a tomar en cuenta, pero hay que decirlo, ¿no? Claro. Sí. Claro. Y entonces establecer las reglas de la comunicación y de la relación que entablas con el otro, pues desde un principio, y más vale una colorada que siento descolorido, ¿no? Claro. Porque finalmente el la mirada es lo importante, ¿no? Ya no lo recordaba el papá, además. Exactamente. Esa mirada que realmente es la que nos hace establecer un proceso de comunicación humano. Así es. Y no no filtrado por una tecnología que que nos aparta del otro en lugar de acercarnos al otro. Hay mucho que pensar. Así es. Estas prácticas que yo creo que son valiosísimas, este he escuchado algunas abuelas que lo hacen en sus casas, ponen una canasta antes de que se sienten a la mesa, y entonces les piden que todos los celulares se queden en esa canasta para dejarla fuera del alcance, por lo menos mientras que estás conviviendo en la comida familiar, que ya lo decía Francisco, por cierto, es uno de los pasos para poder ser felices en la vida, reunirnos con la familia por lo menos una vez a la semana. Y entonces, si es nada más una vez, que sea de calidad. Sí, sin celular. ¿Verdad? Muy bien, Luis Rey, muchísimas gracias, nos dejas un punto de contacto. Sí, cómo no, estoy en Luis Rey uno arroba prodigy punto net punto mx a sus órdenes. Como siempre, te agradecemos de verdad tu presencia. Gracias.